Asambleísta Paco Moncayo. Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores, vamos a escuchar una intervención que pretenderá que mejoremos sustancialmente el proyecto que está en debate. Un saludo afectuoso a los maestros, a las maestras, les aprecio demasiado para dar loas a los maestros ecuatorianos. El aspecto conceptual de esta ley, estamos utilizando los términos de una manera inadecuada, a lo largo del proyecto en cuatro artículos se trata sobre el ámbito de distintos conceptos y en los cuatro no se aplica con corrección lo que significa, esto es, en qué espacio, a quiénes, a qué instituciones, a qué actividades se aplica la ley. Siguiente, del mismo modo, en cuanto se refiere a principios, no me parece que sea correcto, compañeros de la mesa, 37 principios, que no son tales en la mayoría de los casos, y que los principios se traten como fundamentos en el título cuarto, capítulo dos, cuando se refiere a la educación intercultural y bilingüe. Se pueden dar las normas, compañeros de la mesa, porque los principios no mandan, prohíben o permiten que lo que hace la ley, sino que establecen la filosofía, pero 37 elementos de filosofía a costa de no normar lo que interesa para que mejore la educación. Lo mismo sucede con los fines. Siguiente. Miren, aquí hay un ejemplo de maestros, de profesionales, de expertos, seis principios, y le he señalado con negritas uno que falta en nuestra ley, que se refiere a la relación con el medio social y el trabajo. Siguiente. Del mismo modo, los fines de la educación se describen de una manera en el aspecto general y de otra manera en el capítulo de la educación bilingüe. Pues no es justo, porque parecería que esta ley lo que ha hecho es reunir pedazos de aportes y que no hay una idea general de cómo manejarla. Siguiente. Este es un tema ya de fondo y de la mayor importancia. Yo cuando leí la introducción, la presentación del compañero Rodríguez, estuve muy entusiasta. Cuando le escuché su discurso de ahora, más entusiasta todavía. Pero cómo es posible con esta ley de la educación para el siglo XXI, cuando hablamos del nuevo hombre, de la nueva mujer, de una persona distinta, no aparece sino en la introducción el suma causai, que dice que es el paradigma de esta ley, pero no vuelve a asomar el paradigma ni en los principios, ni en los fines, ni en los objetivos. Qué pena que no hay un sindicato de la naturaleza, la madre naturaleza, los derechos de la naturaleza, educar al nuevo hombre ecuatoriano para respetar a la naturaleza. No existe en la ley, no aparece en ninguna parte. Lo mismo el tema de la formación del nuevo ciudadano para la nueva democracia, para la democracia participativa, para la democracia deliberativa, ausente en los conceptos de esta ley. Y qué decir la equidad de género, los derechos sexuales, respeto a las diferencias, hoy vinieron los jóvenes. Yo mandé observaciones de estos aspectos en el primer debate y no han sido considerados. Y finalmente, la relación entre la educación y el trabajo. Miren, la educación subsecundaria no es simplemente un preparatorio para la universidad. La gente, y así lo ha expresado y respaldo completamente las expresiones de quien antes hizo la palabra, tiene que prepararse y vincularse en la educación con la sociedad, con la vida, con el trabajo. Siguiente, esta es una preocupación enorme. Esta sí es una preocupación enorme. Esta no es una ley general de educación. Aquí estamos protegiendo y qué bien que lo hagamos al maestro, pero de la educación pública. Entonces, para el maestro de la educación pública, sí tenemos todas las garantías. Tenemos del escalafón. ¿Y qué pasa con el 40% de la educación que se imparte en este país, que está en la educación religiosa, fisco, misional y particular? ¿Dónde está en la ley los requisitos, dónde está un escalafón, dónde están las defensas que esos maestros que no son del sector público merecen y que deben ser considerados? Para que esta sea una ley nacional y una ley general de educación, hay que tomar en cuenta a todos los sectores, a todas las modalidades y no solamente al sector público. Y hay que decirlo, qué bien pues que aquí hay el profesorado del sector público que ha luchado una vida entera para las conquistas que ha alcanzado. Sin embargo, hay sectores que están quedando en total desprotección en este país, en el 40% de la educación. Siguiente. Otra falla enorme de esta ley. Ya tenemos del COTAD, pero lo territorial no está considerado, no hay una coordinación entre lo zonal, distrital y los circuitos con la organización del territorio. Debería haber una coincidencia, por ejemplo, entre regiones y zonas. Entre provincias y distritos debe vincularse la organización del territorio y la estrategia territorial del plan de desarrollo con esta estructura que solamente es desconcentrada, señor presidente, y la desconcentración simplemente no es suficiente porque lo que hace es extender los brazos perversos del centralismo en el territorio. Necesitamos fortalecer desconcentración vinculada con la descentralización siguiente. Esto me parece a mí penoso. Yo cuando llegué a la alcaldía de Quito, suprimí todos los centros artesanales. Los pobres no tienen por qué tener como la única opción ser costureras. Todos los ecuatorianos y especialmente los más pobres y especialmente los de educación inconclusa deben ser ayudados, apoyados para que puedan seguir un proceso educativo que les permita llegar a la educación secundaria y llegar a la educación superior. Yo soy contrario a que la constitución consta de educación artesanal, pero no para que se defiendan estos institutos artesanales que son una forma de discrimen odioso a los más pobres. Mientras tanto, en el artículo 60, entonces sí, pues para las instituciones educacionales binacionales, para donde se educan los hijos de las personas que tienen mejores condiciones, les sacan casi del sistema educativo, le dan un artículo en el cual pueden hacer un régimen especial que no está regulado. ¿Por qué? Porque del alemán o porque son estos colegios que no pueden estar al margen de toda la normatividad porque debe ser unificado. Hay un solo país, un solo sistema. Siguiente. Me parece también que es importante, el currículum no puede ser tan centralista, no puede haber un currículo nacional, no se puede educar con el mismo currículo al chico de Quito, que al niño de la selva, que al niño de la costa, que al niño de la frontera, lo normal siempre ha sido y será que hay un currículo general, porque todos somos ecuatorianos, pero por lo menos un porcentaje importante del currículo lo que tiene que estar referido a la realidad. Y para eso tampoco es importante un Consejo Nacional de Educación. Se necesitan consejos zonales, consejos distritales, para que el gran tema de la educación se debata en el territorio, que es el elemento fundamental del gran cambio que propone la nueva Constitución. Termino con dos puntos. respaldo porque me parece absolutamente justo a los supervisores, no se los puede desechar en el nuevo sistema de evaluación, ellos tienen que dar continuidad al noble trabajo que venían realizando hace mucho tiempo. Y finalmente, respaldo con el mayor entusiasmo y energía la justicia que merecen los maestros jubilados que no pueden ser tratados de manera diferente al sector público. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.